de la mañana con 32 minutos y vamos a hablar ahora de otro golpe al bolsillo de los guatemaltecos. Continúa en aumento el precio de los combustibles. Esta semana también se pudo apreciar. Durante la última quincena de julio, el precio de la gasolina se incrementó hasta los seis quetzales en el caso del galón de diésel. Autoridades del Ministerio de Energía y Minas prevén que los precios aumentarán aún más durante el mes de agosto. En el diésel, por ejemplo, el precio promedio que se registra es de 6.30, el incremento en los últimos dos semanas, tres semanas, y la gasolina 4.80 quetzales. Y las razones, pues ya vimos básicamente tres temas. Uno es la reducción en la producción, otro es el paro por mantenimiento de algunas refinerías importantes en Estados Unidos, y luego el incremento de la demanda también en el hemisferio norte, que estamos en el verano. Al respecto, la dirección de atención y asistencia al consumidor, Diaco, indicó que los operativos para verificar los precios del combustible se han duplicado, por lo que presentaron algunos precios de referencia. A continuación, los precios de referencia, que son precios moda, lo que más vamos a encontrar en el mercado para combustibles en el servicio completo, la regular está en 36.99, la superior en 38.49, el diésel está en 31.99, la Bipower en 38.99. Para la modalidad de autoservicio, la regular está en 35.99, la super en 37.49, el diésel en 30.99, y la Bipower en 37.99. La Diaco informó que mantendrán el monitoreo de los combustibles y demás derivados del petróleo.